Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en otro vídeo más sobre The Witcher 3 y bueno, disculpad a todos los que estéis siguiendo la serie porque he estado unos días, esta semana he estado fatal me sacaron una muela y demás y he estado... tuve una reacción a uno de los antibióticos a un componente y la verdad que he estado fatal y de hecho bueno, pues todavía me lo tengo inflamado y demás pero bueno, ya más o menos puedo hablar bien y puedo ponerme a grabar, tengo más ganas porque la verdad que no he tenido cuerpo así que bueno, pues nada, vamos a seguir con la misión, asuntos familiares, a ver si la terminamos ya vamos a hablar con el varón sobre su familia, vamos a encontrar a Tamara, la hija del varón que está en Oxford y bueno, vamos a hablar con el varón a ver por dónde anda que por cierto, de hecho, toda esta zona de aquí no lo he explorado todavía tendría que pararme a ver si tengo tiempo y demás bueno, lo que sí he hecho ha sido los vídeos estos de enseñando algunos mods gráficos creo que subí uno y del Batman Arkham Knight también lo que es la prueba de rendimiento que lleva propiamente en el juego que no sirve de mucho porque luego ya sabéis que el juego ha sido un desastre venía capado a 30 frames, yo le cambié el archivo, pero aunque le cambie el archivo va muy mal no, 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 no no, 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 no No se lo harán libre, lo que la Pella sabe. No se preocupen. Como le dar a uno para su ayuda, lo que la Pella sabe también. Parece que podrías usar una hermana, así que sí, me ayudaré. No te lo harás, la Pella sabe. El tiempo ha llegado a la gente. Across el río, debemos viajar a la isla. Ahí, en el Círculo de Estones, nos vamos a encontrar. Bueno, este tío es la polla, el Conjurador. Con sus patas de gallo ahí, todo chulo. Bien, bueno, vamos a ver si podemos terminar el tema del Balogun. Bien, pues espada la saca. Este es el tío que se robamos y cuando estaba el varón se le fue la pelota. Uh, que mueve para otro lado. Y le prendió fuego a todo ahí. Vale, parece que está dentro. Bueno, estoy grabando ahora, no sé si lo notaréis, el cambio un poco de... Ah, estaba afuera. Estoy grabando con Shadowplay, porque me va bastante mejor. Ya que el frag consume muchísimo, además. Estoy usando el mod gráfico... Bueno, no lo tengo activado. Pero tiene el Resade, que se ve bastante bien con el Resade, nada más. Se ve muy muy bien. A ver, ¿qué quiere este? A ver, ¿qué quiere este? El jardín. Pasa mucho tiempo de sentarse allí, el abuelo. ¿Bele? No. No, no bebes, no comer, no comer. Solo sentarse. Hele. Ahí está. Ahí está. ¿Ves ver el hollyhock ahí? Que vela blomada. Brónde las plantas aquí de Nazaire. Anna le le dio algún cuento, insistió en tenerlos, spend años tiendiendo a ellos, trimming, pruning. Ella era tan contenta de eso. Y ellos, los frillosos, llamanos de paráteres en Zaracania. Pero Tamarra llamó a ellos Dragones de Paradas. Ella adoró a ellos. Es malo que nunca aprendí que los flores que me gustan más. Pero es bueno saber que su espíritu es libre. Tu perdón. Debo que te afecta mal. Pero no había nada que podíamos hacer. No. No ahora. No más. Es demasiado tarde. Eso es claro. Debería haber actuado antes. Los llevando todos de este maldito maldito. En este cajón. En este rostro. Nada podría pasar aquí. Tengo algunas información sobre tu familia. ¿Tienes aprendido algo? Bueno, vamos a entrar. Hablando con el hombre que ayudó a ella escapar, y luego la llevó a ella. Tamarra está segura y segura. De lo que he creado, no tiene deseo de vernos de nuevo. No intención de volver. Tenemos el tema de esta medianoche. Bueno, venga. A ver si no la tengo. Así no la veo. No puedo hacer. Gracias. Ante lo que hagas. Pasé y lo llamé en enticción. Y eso me puede ver que sea útil. ¿Qué es? Una letra de sostenibilidad. Desde que los Redanianos se otorguen la Contar Delta, se hicieron difícil. No es difícil llegar a Novigrad sin uno. Muy bien. Estabas encontrarlos ambos. ¿Ana aprendió algo? Nada más, pero estoy en el camino. Bueno, ¿qué te preocupes? Para que me diga sobre Ciri, como nos acordamos. Bien. Una palabra que nos damos. Cuando Ciri estaba en la venta, nos llevamos a una hundida. Pensamos que un poco de galloping se arreglaría con sus pies, en la venta. Ese tío de vosotros, es un cabello en la carne. Para que a un árbol agarrado de ese tamaño, ¿por qué? Una de las fiestas de King Faltest, o sea, todavía es de los vivos. Ciri, ven. El haunt debería ser vos, como lo veo. Ciri. Oh, estás bien, chico. No es malo. No es malo. No es malo. Pero ¿quién va a boar-huntando con una espada? No espada. No espada. No espada. Mi espada era todo lo que tenía. Ha, ha, ha. Bueno, lo hiciste muy bien. ¿Dónde te enseñaron eso? No, no. No, no. No. No, sí. No, no, no. ¿Quién es la primera vez? ¿Quién es? ¿Estás mercenaria? Pero voy a decir que bruja... ¿Quién es una tienda? ¿En serio? ¿Quién es una tienda? ¿A la? ¿A la? ¿Tara? El varón está pendiendo a ver... ah claro por eso... es un honor... Oh, eso sería una locura para ser vieja... ¿Para que sea? Seguido. Pero si yo gané, yo tomo tu espada. Entendido. Pero ya no beber más esta noche, y te necesitarás tu cabeza sobre ti, y comenzaremos el día de hoy. El conejito. El primero que llegue a la torre. Bueno... Ahí vamos a guardar... Aquí sí que se nota el vigor del caballo. Corre, corre, corre. Tengo una, justo así. ¡Eres la venta, no la mujer! ¡Eres el mejor hueso! ¡Una madre es tuya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Qué?! ¡Gracias! 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 ¡Puedo jugar a las cartas con este tío! ¡A ver! ¡Bien! ¡Vamos a dejar esto! ¡Ahí! Y vamos... a encontrar a... a Tamara... que ya podemos pasar... porque estaba... antes he intentado pasar por Nalingrado... hacia Nalingrado por un... un puesto que hay... pero no... no te dejan pasar... entonces... necesitaba el salvoconducto ese que... que me han dado. Bueno, a ver qué pasa ahora. Vamos a ir. No le daremos la muñeca... de trapo. ¿Dónde está...? Ahí viene. Ya me tenía que parar ya mismo... vender cosas que... estoy a... setenta y pico... de noventa... estoy a setenta y pico... de peso. bien, vamos a ver... ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? Aquí. Bien, por lo más cerca... aquí... en el árbol del arcado. Porque por aquí... no. No tengo todavía cosa que hacer. Madre mía. a ver... sardinillas... te quedas pillado. Ahí. ahí. Vámonos. Hay perro por ahí... o lobo. vamos a intentar pasar... campo otra vez... aquí ya saco. No es tan rápido. Vamos a pasar de esta aldea. ¡Vamos! corre a ver con la sumergida vale, ya andé a nivel 9 está sumergida vale, vale, tranquilo a ver si puedo subir por aquí es que creo que hemos entrado malamente a ver si, bueno, hay que entrar por aquí por este puente de aquí vamos a ver long live run of it bueno, los dios están aquí los tienen a todos parados vamos a acabarlo ah, no pas halt, no pasaje case of the plague surface in the city or something the plague Eh, no. No nos dejamos de la ciudad. Es un orden, así que no puedo, si no hay alguien que tenga una pasada. ¿Esto es lo que quieres decir? Déjame mirar eso. Ah, me perdí un anillo. El rojo. No es posible. El Departamento de Defensa de la Ciudad de la Ciencia se olvidó de nuevo. Están realmente en sus manos. Lo que ocurre, así lo que sea. Se puede llegar. Bueno, bueno más. Ya creía que no me iba a dejar pasar, macho, entonces. Bueno, pues ya estamos en una de las ciudades grandes. A ver. Aquí tenemos un poste de viaje rápido. Se está Oxenfurt y luego aquí está Novengrado. Fijaos aquí un peluquero, un barbero. Un barbero. Vamos a arreglarnos los pelos. A ver, siéntame. A ver. Vamos a cambiar de peinada. A ver qué hay. Todo rapado, excepto la coleta. Largo y suelto, suelto, no muy largo. Rapado por los lados, corto por arriba y coleta. Corto de delfo rebelde. A ver, todo rapado, excepto la coleta. No, eso es mucha tela, ¿no? Rapado por los lados, corto por arriba y coleta. Un cani. Un cani. Venga. Y a ver la barba. Patillas, unidas por bigote. No sé esto, a ver. A ver, ¿esto cómo es? No me gusta mucho este. Vamos a dejarlo la entera, pero corta. Ahí está mejor. Bien. ¡Cómo mola! Bien. Bueno, pues vamos en busca de... De Tamara, a ver. Bueno, aquí tenemos un talón de anuncio, pero no lo voy a coger porque si no... Me voy a petar ya de... De cosa. A ver. Oh, tranquilo, tranquilo. Vale, ¿y por dónde entro ahí? Está cerrado. Vale, sabemos que está aquí en este edificio a ver por dónde entramos. Venga, afuera, afuera. Azul. Por aquí. Voytex sentí, señor. Voytex sentí, señor. ¿Cómo se puede saber que estaba aquí? Espera un momento. Voytex sentí. Voytex sentí. Yo soy vivo y bien. Soy Geralt de Rivia. Soy bastante vivo y extraordinariamente bien, Geralt de Rivia. Mejor que nunca he estado en esta vida rota. Y ahora que has visto a mí, te pido un saludo. Espera. No tenemos nada más que hablar. Tu padre es un hombre malo. Estás malo y malo. No te preocupes. ¿Por qué lo ayudas? ¿Por qué tomaste este trabajo? ¿Por qué? Porque él sabe algo sobre una persona amable. Me prometió decirme si encontré a ti y a tu madre. ¿Lo entiendo? Un poco de blackmail. Solo su estilo. Bueno, ahora que me encontré, puedes decirle que estoy vivo y que nunca vuelvo. A ver que no cuenta. No. 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 No, ¿se puede común que más y de ellacie publications sin redactivamente. No. No. ...y lo que se fue muy corto. ...y ahí está mi vida. Finalmente, hemos tenido suficiente, mi mamá y yo. ...y cruzó la línea y nos fuimos. ...Voytek dice que tu madre tenía marcas en sus manos, ...y que un monstruo traje en el bosque. ¿Es verdad? Nos fuimos hacia el bosque, ...y de repente, mi mamá se lloró, ...bentó, casi se cayó de su cabello. ...Y le puse a ella y vi algo extraño. Las manos estaban en fuego, ...y luego esa criatura lechó desde los bosques, ...no sé qué era, ...pero se lloró tan fuerte, mi nariz se lloró. ...Y la vió en el bosque, ...y nunca he estado tan preocupada en mi vida. ...Y esa cosa ...grabbió mi mamá ...y desapareció en los bosques. ...y quería volver a ir, ...y seguir a ellos, ...pero el bosque se panicó. ...Y ahora no sé si ella está vivo. ...y la vió en el bosque. ...y no quiero despedirme, ...pero sé que tu madre tenía una maldita. ...y lo hizo. ...y lo hizo, ...y la asombró, ...y la asombró. ...y la asombró. ...y muré, ...y la asombró elas也 làmis. No puede ser tan fácil. No te preocupes. No puedo creer que puedo hacerlo solo. Tengo unos nuevos amigos. Los amigos poderosos. Ellos me ayudan. ¿Quién es estos amigos, si no es un secreto? No secreto. Heard de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? Un precioso me ayudó a contactar a los luchadores de Redanian. Debenos, bravos. Ellos me ayudan. Así que las canciones de tu habitación. Así que crees en el fuego eterno. Una vez que el fuego del fuego ha lanzado tu corazón aflame, te da fuerza y te lleva a la paz de la verdad para el resto de tu vida. Espero que te bendiga con tu fuerza un día. Gracias. Lo que es, el fuego es difícil. Es fácil de se arruinar. ¿Qué es tu padre? ¿Quién? Oh, él. No me importa. 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 Espero que sabes lo que estás haciendo. Solo. Y me importa. No te importa. No te importa. ¿El gatito este? Mordiquito. De la mala espina a llorar o que? Joder, ¿qué hay por aquí? Joder, con la silla ¿Y qué le pasa a la gargardo, viste? Carta misteriosa Joder, si hay cosa aquí Por nada, te voy a venderlo Oye, oye, oye Qué detallazos tiene todo, ¿eh? No quiero agachar Si, si seponda, vamos anelener Aquí está Sé que se ha bajado El lútero Dónde guidance Amen Adiós 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 ¡Gracias! Investiga todas las pistas que quedan en Belly y encuentre a la mujer del balón. Va a tomar tiempo. Bueno, vámonos de vuelta con... ...con el balón. A ver, ¿dónde estaba Annie? Bueno, una pasada la ciudad. Vamos a ir a hablar con el balón y ya de ahí... ...pues cortamos para el siguiente capítulo. ¡Vamos! Ay, no puedo pasar por aquí por el caballo. Bueno... Yo, tío, se pego en pego. O me ha hecho una burla. Una deuda. ¡Vamos! 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 Estoy escuchando. ¿Qué te vienes conmigo? Te enviaste a tu besocia. ¿Cómo reagirás? ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? Bueno, pues nada. Investiga todas las pistas. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Y... Tenemos eso y lo del... Lo del conjurador. El ritual ese que hay que hacer a medianoche. Y bueno, pues un millón de cosas. Aparte ya, que tengo que ir haciendo. Así que bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y adiós. Buenas estén. пропasniamos conmigo. Esta es la de la frontera. Cortas al cutting. Lozó. Y Darren nariz. Tengo unaILY CNN. En realidad. Después de muerte tenemos que arraste. Gracias.